Hola chavos, ¿cómo están? Soy su amigo Joshua y bienvenidos a un pequeño videíto En esta ocasión me voy a centrar en lo que viene siendo la aplicación para hacer multi-stream Más que nada lo estoy haciendo porque he visto por ahí algunos chavos en YouTube que hacen multi-stream pero he oído que muchos comentan que les da problemas porque digamos, no les falla si simplemente es que ellos, creo que no es que la aplicación están desde el navegador nada más solamente ocupan la versión del navegador para hacer su multi-stream y tienen que abrir, digamos, una ventana para el chat de YouTube otra ventana para el chat de Twitch otra ventana para el chat de, no sé, YouKnow, Mixer, no sé dependiendo de qué plataforma estén transmitiendo entonces vamos a simplificar todo eso para que, digamos, les sea más fácil también a ellos y a otras personas hacer multi-stream también más que nada lo estoy haciendo más que nada por mi canal Bacteria que allí estaba en stream y comentó que era ese el problemita, ¿no? que le costaba trabajo leer el chat de YouTube y de Twitch entonces vamos a hacer esto un poquito más simple para, pues, para él y para también los demás bueno, primero que nada te vas a ir a la página vas a escribir este re-stream se escribe re-stream ok, te vas a la primera página de acá que aparece te vas a tener que loguear te va a pedir un correo electrónico y una contraseña las cuales, bueno, normalmente yo estoy registrado pero si tú no lo tienes, lo puedes hacer, ¿ok? la ventaja es que esto no te pide mucha computadora o mucho internet para poder hacer un multi-stream ya lo vi yo en mi caso que no tengo muy buen internet y, pues, también mi canal Bacteria ya vi que tampoco tenemos muy buen internet y los dos podemos hacer multi-stream entonces algo bastante, bastante bueno otra pregunta que te voy a cargo aquí te va a aparecer la página no te va a aparecer de esta manera pero te va a aparecer, digamos, ya nada más te registras y te va a aparecer ya de esta forma aquí te va a aparecer los canales los cuales puedes tú hacer multi-stream le das aquí más y puedes sugerir entre varias plataformas aquí está Mixer, Twitch, YouTube Gaming bueno, son varias, ¿no? realmente aquí está también YouKnow yo creo que tú también, Bacteria si llegas a ver este canal creo que también te serviría para que hagas stream en YouKnow y en Twitch al mismo tiempo y puedes poner música sin ningún problema aquí no le das click te va a pedir aquí, obviamente, la URL de tu canal y la key que te da directamente creo que te da la página no recuerdo cómo te la da pero ahí la puedes conseguir, ¿ok? y ya pues, una vez que tengas esas dos le das agregar canal y listo yo voy para atrás ya que yo pues no voy a utilizar esta parte ya tengo agregados estos canales son los que yo trabajo entonces, bueno una vez que tengas esto te vas a ir a la opción que dice Chat es la última opción y vas a descargar lo que viene siendo este pequeño archivo bueno, este pequeño archivo que se llama Chat 1.0 estas son las ventajas que tiene la aplicación o las ventajas que tiene Restream Chat le das aquí descargar y lo vas a instalar como cualquier programita yo no lo hago porque obviamente ya lo tengo ya sé que está muy rebuscado pero pues es la verdad una vez que lo hayas instalado te va a aparecer este pequeño acceso directo al cual igual le das doble click y te aparece esta ventana esperas un poquito y te va a aparecer ya la ventana de Restream aquí también te vas a tener que loggear vas a ir a colocar la contraseña el correo y la contraseña que ocupaste para darte de alta o registrarte aquí en la página web ok es lo mismo coloca el mismo correo electrónico y la contraseña yo te recomiendo que tengas acceso a ese correo electrónico que sea tuyo si es personal mucho mejor digamos porque si esto se llega a actualizar y sin querer olvidarse tú tu contraseña simplemente metes el correo electrónico y pides que te manden un link directamente para resetear la contraseña entonces es mucho más fácil de esta manera en esta ventana vas a poder ver el chat de las dos plataformas que tú hagas stream ya sea dos o tres plataformas por ejemplo lo más normal que muchos ocupan para hacer stream es YouTube y Twitch nada más bueno pues aquí te va a aparecer el mensaje de YouTube y Twitch de las dos al mismo tiempo y no tienes que tener abierta una ventana una ventana para ver el chat de YouTube otra ventana para ver el chat de Twitch directamente aquí te va a aparecer los comentarios también si tú gustas también puedes personalizar esto un poquito nada más como digo me voy a enfocar nada más a lo que viene siendo el chat para no hacer video tan largo te vas aquí donde dice está este aquí está es en vez chat no sé cómo se pronunce pero bueno si tú quieres capturar el chat que ahorita ya realmente pues nadie lo hace pues lo puedes hacer recuerden que ya YouTube está pues está igual manteniendo cuando alguien en vez de un restream ya un restream ya retransmitido pues ya igual que Twitch aparece en los comentarios entonces ya creo que yo pienso así que ya es innecesario capturar el chat pero si lo quieres hacer también lo puedes hacer de esta manera aquí viene la URL del chat le das en más en copiar tirías a tu OBS en el caso te nota el estudio digamos así imagen de fondo nada más le das en más yo aquí tengo como el Browser Souser porque todavía no lo he actualizado le das así le voy a poner así ese mismo nombre colocamos unos números para que no haya problemita y colocaríamos aquí la URL la cambiamos así le damos en aceptar y aquí te va a aparecer el chat de este digamos que tú estés capturando de tu multistream aquí te va a aparecer el chat que te va a aparecer aquí va a estar ahí está como pueden ver ahorita ahí está el chat vamos a ponerlo más grande que se pueda ahí está dice el chat está bueno en este momento está desconectado o algo así dice por ahí no sé qué diga pero bueno básicamente esto que va a aparecer aquí es lo que te va a aparecer aquí ok tú lo puedes poner de esta manera igual aquí lo puedes personalizar si tú gustas yo en mi caso como vuelvo a repetir si es casi necesario pero eso más que nada para que tú puedas ver el chat al 100% sin ningún problema ahora si te das cuenta aquí en esta pequeña esta vista previa o un pequeño ejemplo del chat viene unos logos aquí viene el de Twitch eso es para que tú sepas que ese mensaje viene directamente de Twitch si cuando te aparezca el de YouTube es que ese mensaje viene de YouTube de YouNow de Mixer no sé de la plataforma en la que tú hagas el stream entonces realmente es mucho más fácil de esta manera porque ya no tienes que estar batallando con abrir una ventana para un chat abrir otra ventana para otro chat esto es de una manera más simplificada ok pero vuelvo a repetir esto es solamente para el puro chat cuando tú vas si tú vas a hacer aquí por primera vez un multi-stream el multi-stream forzosamente lo tienes que hacer desde esta página desde el navegador para que me vayas entendiendo y aquí vas a colocar tú el título del stream last update y se va a agregar aquí el título para las plataformas en las cuales tú estás registrado o que tú acabas de añadir para hacer tu multi-stream una vez hecho eso una vez hecho eso una vez hecho eso aquí están los datos para que puedas hacer tu stream estos datos igual los vas a colocar en el OBS te vas a configuración pero un cambio un poquito pero no sé por qué me está dando la tengo muchas cosas abiertas ahorita te vas a donde dice emisión y bueno pues aquí está digamos que tú aquí se vio de transmisión y en este caso vas a colocar aquí se personalizar el servidor de retransmisión ok ya que le des aquí esto vas a copiar esta URL o sea dirección la pegarás aquí en la URL ahí está y la clave de transmisión pues viene viene siendo obviamente la stream key en mi caso obviamente no la voy a dar click porque la voy a revelar y lo tengo que recetar no me molesta pero no lo voy a hacer simplemente le das seleccionas aquí para acá la seleccionas y igual la pegarías aquí en la clave de transmisión y ya con eso es más que suficiente en mi caso lo resuelvo así como está no quiero que se cambien te hagan los cambios porque luego es un relajito pero bueno básicamente sería eso chicos como les digo ya si tú quieres aquí te aparecerá el chat obviamente esta línea de aquí no te va a aparecer si es que te llegará a aparecer basta con que tú la recortes o sea no es gran ciencia le das click derecho te vas a donde dice filtros y aquí si es que no se borra esa línea solamente te vas a donde dice recortar y acolchar con el mismo nombre te vas a donde dice top y empiezas a subir a subir a subir hasta que tapes esa línea ahí así le das encerrar y si te das cuenta aquí ya no aparece esa línea o el texto que aparecía hace ratito como les digo es algo fácil y rápido voy a cerrar eso porque me está consumiendo computadora y bueno esta es una de las formas que tú puedas hacer stream o multi-stream y puedes checar el chat en las dos plataformas que hagas stream o tres plataformas que hagas stream de una forma muy rápido y fácil ok como le digo esto más que nada lo estaba haciendo porque digo creo que se lo dije al principio yo no recuerdo pero estaba viendo un stream de mi canal bacteria y estaba viendo que como le comentó que era un poquito difícil estar leyendo los comentarios de una plataforma y luego otra plataforma y de los comentarios entonces bueno de esta manera es como se hace vuelvo a repetir la aplicación que tú vas a descargar y vas a instalar es solamente para el chat ok aquí vienen más opciones que tú puedes ir checando pero en lo personal yo solamente me quedo yo solamente lo cojo para el puro este el puro chat y nada más si acaso aquí también como puedes ver viene un filtro de palabras que tú puedes ir agregando si es que no quieres que aparezcan esas palabras digamos alguna grosería y escribe la palabra le hace el signo de más te la va a agregar y para que no te borre el mensaje por completo solamente marcas esta primer casilla que lo que va a hacer esta opción al marcarla es que esa palabra va a estar censurada si alguien te llega a escribir hola hijo de tu quien sabe hijo de tu mamá hijo de tu una grosería si ustedes aquí la apuntan le dan más y ya marcan la primera opción el mensaje va a seguir apareciendo pero esa palabra que tú acabas de censurar va a ser reemplazada por asteriscos como aquí lo dice entonces es mucho mejor de esta manera esos son los mensajes para bueno es que están en inglés y yo saben que inglés yo no sé nada de inglés entonces bueno ya si ustedes gustan pueden checarlo pueden ir experimentando también si quieren pueden checarla pero yo lo personal solamente es lo que tengo es lo que configuro y es mucho más fácil de leer los comentarios como les digo aquí van a aparecer todos los comentarios con el pequeño icono de qué plataforma viene el mensaje y lo puedes leer esto más que nada es mucho más cómodo si tú solamente tienes un monitor yo tengo dos monitores pero aún así créanme que a veces es un poquito difícil entonces cuando hago un multi-stream que es muy raro es muy raro que lo haga bueno pues lo hago de esta manera y aquí leo los mensajes de todo el stream sin ningún problema ok chicos bueno pues eso es todo me despido espero que les haya servido esto si tienes alguna duda de esta aplicación o de este programa como quieras llamarlo o quieras verlo pues déjame ahí los mensajes igual si te gustó si te sirvió pues regálame un like ya sabes o suscríbete al canal también para más videitos y si no te gustó pues igual dime qué parte no me entendiste qué parte me explique pésimo o qué parte yo me estoy equivocando porque también a mí me puede servir y si no te gustó y si no te gustó y se